Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quería comentar con ustedes personalmente, cara a cara, para que sea más fácil, más directo. Las características del texto de ensayo, texto 2, unidad 3, más específicamente, estas características que nos menciona el texto sobre ensayo que complementa el texto anterior, son más interesantes para que las analicemos puntualmente en dos etapas. La primera etapa es lo que aparece en la primer carilla del texto que pueden ver como características, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Si las vas enumerando, etc. La primera característica que nombra el texto es que el ensayo es una mezcla entre arte y ciencia. ¿Por qué dice esto? Parte de la ciencia viene de la argumentación que nosotros tenemos que utilizar para tener un pensamiento o una teoría. Como yo les había comentado anteriormente, el ensayo se caracteriza por mucha opinión personal y subjetividad, pero para uno tener una opinión tiene que tener una fundamentación teórica para esa opinión, porque la opinión no puede ser un simple porque sí. Y arte debido a que escribir un texto es considerado arte. Quienes tienen esa capacidad de escribir es arte. La segunda característica la nombra como que el ensayo no es un comentario, ¿no? Y yo lo adapto a la realidad. Como cuando uno se pone a fijarse en las redes sociales y comentar cosas. ¿Vieron cuando nosotros por ahí estamos en alguna red social, Facebook, Instagram, cualquiera, en donde vemos una publicación que nos indigna, que tiene una información que sabemos que no es verdad, que no es verídico o que tiene parte de exageración y nuestro impulso de comentar acerca de eso nos manda, ¿no? A escribir un comentario. El ensayo no es un descargo ni es un comentario, ¿sí? Acá es donde hace la diferencia del autor. La tercera característica dice un ensayo discurre. ¿Qué quiere decir que discurre? Que cuando ustedes se sienten a escribir el ensayo, que ya bien les dije que no tiene que tener más de una o dos carillas de extensión, discurre es que tiene que fluir, ¿sí? Que cuando ustedes escriban ese ensayo se nota de alguna manera que lo disfrutan, que saben del tema y que la lectura se siente fluida. Si yo leo ese ensayo, a mí me da la sensación de que no es esquemático, que ustedes no pararon 50 veces al escribirlo, que tienen idea de lo que están escribiendo. ¿Por qué? Porque me tienen que convencer con el ensayo. Acuérdense de eso. Y la cuarta es que, en tanto que discurso, el ensayo requiere un buen uso de los conectores. Y ustedes dirán, profe, qué tonto que me aclare que tengo que usar bien los conectores porque es un tema de primaria eso. Ay, chicos, les pido por... Este punto yo lo hubiera subrayado con color. Utilizar bien los conectores, que el texto tenga coherencia y cohesión, es fundamental para un ensayo. ¿Por qué? Porque el ensayo no suele dividirse en varios párrafos. El ensayo tiene más bien una lectura y un discurso más fluido, ¿sí? O sea, no se separan en subtítulos como la monografía. Tiene que ser algo más fluido, como dijimos en el punto anterior. Entonces, los conectores son primordiales. Avanzando un poquito más, yo les había dicho que había una segunda etapa que me gustaría aclarar al de texto, que es la de la página 3, la clasificación de ensayos. Que esto, si no, lo tiene el texto anterior. Tenemos un tipo de ensayo poético o literario, ¿sí? Que de alguna manera lo que nos referimos es que es poético y literario no porque se basa en obras poéticas o literarias, sino porque describe el mundo, porque describe un paisaje, la naturaleza, porque tiene que ver más con ese sentido poético y la sensibilidad del autor a través de eso. O sea, no tiene nada que ver con que yo le haga una reseña y una opinión a Hamlet. Tiene que ver con cómo yo percibo el mundo a través de mis ojos, mi propia sensibilidad. Eso sería un ensayo poético literario. Después tenemos el ensayo de exposición de ideas, que es el más usual, ¿sí? Acá dice, tiene como propósito comunicar al lector una serie de caracteres, pueden ser científicos, políticos, sociales, etcétera. Esto es más de cultura popular, ¿sí? Cuando uno quiere escribir de cultura popular, quiere escribir acerca de cosas que ya se venían diciendo, pero con una nueva perspectiva, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la exposición de ideas. Después tenemos el tercer tipo de ensayo que es el analítico crítico, que acá es cuando ustedes se van a basar en hacer una crítica en ese ensayo. Recuerden, crítica no siempre es negativo, puede ser positiva o negativa, pero ese ensayo se va a basar en una crítica, ¿sí? Y eso se tiene que notar a la hora de leerlo. Dice, este ensayo se analiza y enjuicia con profundidad una idea, una obra o alguna actividad humana. Se dedica a criticarlo, tanto sea de forma positiva o negativa. Y el último tipo de ensayo es el ensayo argumentativo, que expresa la opinión del autor, como todos los anteriores ensayos, acerca de un tema específico para persuadir al lector. Por ejemplo, y vamos a un tema extremo, los antivacunas, ¿no? Si yo fuera una persona que piensa de esa manera, quisiera escribir mi ensayo argumentativo con el objetivo de persuadirte a vos que las vacunas son una teoría conspiranoica, que nos ponen chips que después nos rastrea el gobierno, que nos hace mal a la salud, etcétera. Eso sería un ensayo argumentativo. Bien, después ustedes van a ver en el texto que les vuelve a explicar lo de la superestructura del ensayo y cuáles son los consejos o cosas que deberían tener en cuenta a la hora de escribir un ensayo. Cómo se presenta, en norma zapa y qué se debe tener en cuenta a la hora de escribirlo. Esa parte, leanla tranquilos, es importante, sí, pero lo más importante ya se los resumí. Bien, espero que haya quedado claro esta parte de ensayo. Con esto concluimos, porque este es el segundo texto de ensayo, ¿sí? Con esto concluimos y seguramente ya les voy a estar pidiendo que escriban un ensayo. No mueran con el tema del ensayo porque ya les adelanto que seguramente va a ser tema libre elegido por ustedes, por supuesto. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo y nos estamos hablando por Classroom en este momento. Los saludo y nos vemos, chicos.